El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de la campaña de co-marketing con asociaciones y organizaciones de agencias de viaje y tour operadores, ha presentado la oferta de naturaleza de la provincia para este año 2021 ante unas 40 agencias especializadas en este segmento asociadas a Geomun. Geomun es una asociación de agencias de viaje independientes perteneciente a la red minorista del grupo Globalia, con más de 40 años de experiencia en el sector de la venta y distribución de viajes. La presentación se ha realizado a través de un webinar, Seminario Online. Según José María Román, diputado de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación, el objetivo de estos talleres es potenciar la imagen de la provincia como un destino abierto, seguro y en contacto con la naturaleza para que cuando se pueda viajar, nuestro destino esté bien posicionado entre los profesionales del turismo. Román explica que el eje de webinar han sido los parajes naturales de Cádiz, una provincia con cinco parques naturales que ocupan más del 30% de su superficie total, donde es posible disfrutar de unas vacaciones en espacios abiertos con seguridad y sin aglomeraciones. Entre las actividades propuestas en el webinar figuran barranquismo, senderismo, parapente, avistamiento de aves, avistamiento de delfines y ballenas, rutas en bicicleta y actividades acuáticas. Antes de terminar el mes, el Patronato Provincial de Turismo tiene previsto realizar tres webinars más. El primero será el próximo lunes 25 con un seminario online genérico en el que participarán las agencias de viaje del Grupo Europa. El 27 de enero, las agencias asociadas a la red Tavasa descubrirán la oferta de la provincia en materia de turismo cultural. Por último, el 28 de enero se repetirá el webinar de hoy sobre turismo de naturaleza, pero en esta ocasión irá destinado a las agencias del Grupo Team Group.